La palabra la diputada Alma Zapac. Gracias, señor Presidente. Sin duda cuenta con el apoyo del Movimiento Popular Neuquino esta ley de vacunación. Lo que sí pensamos y creemos necesario es que el artículo 4 debe mantener la reacción original del proyecto en la que se sostenía la intangibilidad de las partidas presupuestarias destinadas a sostener la política nacional de vacunación. Muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada.